Cuando mi hijo se sospechaba cosas terribles, ustedes se pueden imaginar el corazón de una madre. Yo creí que me moría con mi hijo, primero Dios y la Virgen. Y había cosas que eran muy costosas y yo no las podía conseguir, yo las cubrí a la EPS. Con tu pena, con todo lo que el gobierno nos da a los humildes, el doctor le tendió la mano a mi hijo y a mí. Y por eso, donde quiera que él vaya, yo le preparo sus pastelitos. Con mucho cariño, doctor, es lo único que yo le puedo dar de agradecimiento. Yo le pago a que lo guarden y aquí lo vamos a tener en la gobernación. Porque este es el gobernador, no hay nada más que escoger. Facundo Castillo Gobernador, un hombre de palabra. Dos atentados terroristas se presentaron contra el oleoducto Cañolimón Coveñas. El primero se registró en Toledo Norte de Santander y el segundo en la pesquera en el municipio de Arauquita. Dos nuevos atentados se presentaron contra el oleoducto Cañolimón Coveñas, el primero en jurisdicción del municipio de Toledo Norte de Santander y el segundo en el área rural de Arauquita, en el departamento de Arauca. De inmediato, la empresa Ecopetrol alertó sobre el derrame de crudo en algunos afluentes y también solicitó a la población civil alejarse de donde se presentaron los atentados. La empresa Ecopetrol también le solicitó a la población civil aledaña donde se presentaron los atentados para que no activen puntos calientes como fogones de leña, fósforo, cigarrillos y no usar celulares y cámaras o otros equipos electrónicos. Una vez presentados los atentados terroristas, la empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia en el centro poblado de la pesquera en Arauquita y en el municipio de Toledo Norte de Santander. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta en el departamento de Arauca por posible derrame de crudo en uno de los ríos en esta región del país. Según el informe entregado por la empresa Ecopetrol, en lo que va corrido del año, se han presentado 32 atentados terroristas contra el oleoducto Cañolimón Coveñas. En Arauca se han presentado 18 atentados y 14 en Norte de Santander.